Lo más probable es que ya conozcas lo que es el principio de inversión de dependencias, y si llevas un tiempo utilizando este principio, te habrás dado cuenta que cuando nuestra aplicación está empezando a crecer, puede ser un tanto costoso estar manteniéndolo. Por ello, en este vídeo te quiero hablar de lo que son los contenedores de dependencia y cómo ellos nos pueden ayudar a aplicar dicho principio de una manera muy sencilla y escalable. Pero antes que nada, vamos a empezar repasando qué dice este principio. Las clases de alto nivel no deben depender de las clases de bajo nivel. Ambas deben depender de abstracciones. Las abstracciones no deben depender de los detalles. Los detalles deben depender de abstracciones. Hay varias maneras de aplicar este principio. Una de las más habituales es inyectando las dependencias de nuestro módulo en su constructor. Sé que esto puede sonar muy abstracto y difícil de entender solo con palabras, así que vámonos al editor para ver cómo funciona este principio. Muy bien, pues para ello he creado una aplicación bastante sencilla, la cual podéis encontrar linkeada en la descripción de este vídeo. Esta aplicación está trabajando con el agregado denominado usuario. Un usuario estaría compuesto por un nombre, una edad y un identificador, el cual sería único para cada uno. Luego tendríamos tres módulos, por ejemplo, el módulo de creación de usuarios, el módulo en el cual se encargaría de devolvernos todos los usuarios y el módulo el cual se encargaría de devolvernos un usuario por su identificador. Por ejemplo, si nos vamos al User Creator, aquí estamos viendo que el módulo de creación de usuarios lo que está haciendo es crear instancias de nuestro agregado y guardarlos en el User Repository. Un User Repository sería una abstracción la cual nos ayudaría a interactuar con base de datos para guardar usuarios o para realizar otras operaciones. Por ejemplo, encontrar un usuario por su identificador y encontrar todos los usuarios que hemos creado anteriormente. De manera que cuando en nuestro módulo de creación de usuarios necesitamos este User Repository en ningún momento estamos creando la instancia del User Repository, sino que el User Repository nos es proveído en las dependencias de nuestro módulo. Esto es básicamente lo que quiere decir el principio de inversión de dependencias que todos los módulos que vamos a necesitar en nuestro User Creator nos los tienen que dar en el constructor o de otra manera para que nosotros no tengamos la responsabilidad de crear dichos módulos, sino que todo de lo que nosotros dependamos ya lo tengamos. Entonces, ¿cómo estoy manejando todas las dependencias de esta aplicación en Vanilla? Lo que he hecho es crear un fichero que le he llamado container, le podría haber llamado de otro nombre, el cual se encargaría de contener todas las instancias que posteriormente nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, si necesitamos un User by Defender, un User Creator en nuestro índex, lo que estamos haciendo es acceder a ese fichero para obtener las dependencias. Nada más ni nada menos. Un fichero que se encarga de crear todas esas dependencias y de exportarlas de cara al exterior. Como estamos viendo, por ejemplo, a la hora de crear un User Creator, nuestro User Creator, como hemos visto antes, necesitaría un User Repository y un Logger. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es crear dichas instancias para luego pasárselas al módulo de creación de usuarios. Como vemos, cuando estamos en una aplicación sencilla con un par de clases, este principio no es muy complicado de seguir. Sin embargo, os puedo asegurar que cuando nuestra aplicación está comenzando a crecer y tenemos muchas dependencias, somos muchos desarrolladores que estamos tocando distintas partes de nuestra aplicación, todo esto se puede volver un tanto complicado. Aquí es donde intervienen los contenedores de dependencia. Podemos pensar en un contenedor de dependencias como una caja donde vamos a ir guardando todos los módulos de nuestra aplicación, de forma que cuando necesitemos un módulo, en lugar de crearlo nosotros mismos, lo que vamos a hacer es sacarlo de dicha caja. El contenedor se encargará de darnos el módulo solicitado, habiéndose encargado él mismo de crear todo lo que fuera necesario para ello. Contenedores de dependencia la verdad es que hay muchos, pero en mi punto de vista hay dos características fundamentales que ellos deben de seguir a la hora de nosotros coger el adecuado. Lo primero es que nuestra lógica de dominio no debe de conocer absolutamente nada del contenedor de dependencias. Hay algunas librerías bastante populares como Inversify, las cuales utilizan decoradores de TypeScript a la hora de registrar u obtener cosas de nuestro contenedor. Esta es una práctica que yo no aconsejo en el absoluto, ya que al final de cuentas lo que estamos haciendo es acoplar en nuestra lógica de dominio la infraestructura lógica del contenedor de dependencias y esto no es una buena práctica. Y punto número dos es el poder registrar dependencias en runtime. Para mí esto es algo bastante útil en la práctica, por ejemplo, cuando que estamos en una aplicación HTTP y queremos que nuestros mensajes de log tengan un request ID. En próximos vídeos hablaremos de cómo podemos hacer exactamente esto. Agulix es el contenedor de inyección de dependencia el cual os voy a proponer utilizar en este vídeo. Como su propia descripción indica, es un contenedor extremadamente potente. Aunque bueno, esto cada librería dice lo mismo de sí misma, ¿no? Muy potente, muy buena, pero de verdad, os puedo asegurar que yo he estado utilizando Agulix por más de cinco años y de verdad es para mí de las mejores opciones que tenemos ahora mismo. Es una librería la cual está en constante mantenimiento por la comunidad y evolución. Es muy sencilla de utilizar y también nos da todas las características que os he comentado antes. La primera no está acoplada en nuestra lógica de dominio y la segunda que nos permite registrar cosas en runtime. Su documentación también es muy buena. Podemos crear los contenedores, registrar clases, registrar valores, hacer alias, el cual es muy útil. Por ejemplo, si tenemos un módulo, ¿no? En el que es un Redis caché y lo que hacemos es crear un alias, ¿no? De, oye, en vez de Redis caché yo no quiero saber, ¿no? Que estoy utilizando Redis, sino que estoy utilizando un caché. Entonces este alias nos permitiría, por ejemplo, hacer estas cositas. También nos permitiría, por ejemplo, hacer los registros, caché, resolver, cargar módulos utilizando globe bastante potente, ¿no? Por ejemplo, si no queremos registrar cada uno de los servicios porque tenemos muchos, ¿no? Oye, pues podemos decir, mira, coge la ruta de servicios y registra todo lo que te encuentres ahí dentro. Podríamos crear singletons, podríamos crear también instancias en scope, transient, muy potente. Vamos a ver a continuación cómo podemos cambiar nuestra aplicación para pasar de vanilla, de el fichero donde teníamos todas las dependencias, a utilizar Agulix para que nos ayude a manejar todos los módulos de nuestra aplicación. Es cómo podemos empezar a utilizar Agulix en nuestro proyecto para que así también veáis cuál es el potencial de esta herramienta. Lo único que tendríamos que hacer, por ejemplo, es crear el contenedor utilizando Agulix, registrar en este contenedor todos los módulos que posteriormente vamos a querer acceder y luego resolverlo. Tan sencillo como esos tres pasos. Creamos el contenedor, metemos en la caja, en el contenedor todas las dependencias y luego empezamos a utilizarlo. Como vemos, aquí no nos estamos encargando nosotros, como estábamos haciendo aquí, de pasarle todas las instancias necesarias, sino que Agulix es inteligente y lo que va a hacer es detectar, vale, cuando me pidan un user creator, me están diciendo que es una clase del user creator. Este user creator lo que va a necesitar es un user repository y un logger. Entonces Agulix va a ver en su contenedor si tiene esas dependencias. Si las tiene, se las va a inyectar. Si no las tiene, va a fallar. Podemos también configurar Agulix para que si un módulo, una clase necesita una dependencia que nosotros no hemos registrado anteriormente, no falle. Pero bueno, esto es más de temas de opciones que nos permite tener Agulix. Entonces, ¿dónde está aquí la potencia de los contenedores de dependencia? Si nos vamos a la aplicación que teníamos antes, por ejemplo, without Agulix, y nos vamos a nuestra lógica de dominio al User Finder, si queremos, por ejemplo, aquí, de la misma manera que aquí estábamos, por ejemplo, imprimiendo con el logger, que, oye, hemos creado un nuevo usuario, lo que tendríamos que hacer es, oye, mira, vamos a pasarle la dependencia del logger, justo aquí, vamos a guardarnos el logger y nos tenemos que encargar, ¿no?, nosotros mismos, de luego pasarle este logger. A ver, logger, podemos hacer, por ejemplo, running User Finder, ¿no? Pues aquí, si nos vamos, como hemos dicho, ¿no?, al contenedor que estábamos manejando nosotros mismos, a ver por qué está fallando, vale, por nada, lo quiere de esta manera, y no es info, sino que será log, ¿no? Si nos vamos aquí al contenedor, vemos que nos está fallando, ¿no?, porque nos dice, oye, necesitas pasarle un logger, entonces tenemos que venir aquí y pasárselo. No es muy complicado, ¿no?, hacerlo, oye, cuando la aplicación es sencilla, ¿no?, pero cuando empieza a crecer la cosa se vuelve difícil, ¿no?, entonces, ¿cómo funcionaría esto si utilizamos, por ejemplo, un contenedor, ¿no?, de dependencias? Pues lo único que tendríamos que hacer es, vamos a copiar el mismo fichero, nos iríamos al User Finder, lo pegaríamos, y Agulix se encargaría por nosotros de pasar nuestra dependencia. En ningún momento vamos a tener que ir al contenedor y decirle, oye, que ahora mi User Creator, mi User Finder necesita un logger. No, mira, Agulix se va a encargar de hacer todo por nosotros. Muy sencillo y muy potente. Y esto es todo. Como hemos visto, los contenedores de dependencias son herramientas las cuales nos ayudan a resolver los módulos de nuestra aplicación de una manera muy sencilla, siguiendo este principio de inversión de dependencias de manera que la responsabilidad ya no recae en nosotros mismos, sino que es el contenedor el que se encarga de instanciar todas las clases que vamos a ir necesitando. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete. En las próximas semanas iré publicando nuevo material sobre software, sobre herramientas, que creo que te pueden ser bastante interesantes.